Alrededor de 5.000 personas formaron parte de la marcha de hoy por el 70 aniversario de la revolución del 20 de octubre. Mucho es lo que se habla y dice de este hito para la historia nacional. A continuación te damos a conocer los 10 hechos más importantes que deberías de saber sobre esta fecha. Previo a la revolución de 1944 se formó la manifestación más grande en la historia de Guatemala integrada por 100.000 personas con la que lograron terminar con 14 años de gobierno de Jorge Ubico el 1 de julio de ese mismo año. La revolución con una manifestación integrada por estudiantes y maestros a los que más tarde se unieron militares y todos los sectores sociales pusieron fin al gobierno de facto del general Federico Ponce Baides. Con la revolución se inició un periodo de 10 años a los que les denominaban la primavera democrática con el primer gobierno civil de Juan José Arevalo y su predecesor Jacobo Arbenz y se les llamó el periodo revolucionario. Posterior a la revolución se celebraron las primeras elecciones libres en Guatemala. Además surgió el derecho de voto a las mujeres y a los analfabetos. Durante el gobierno de Juan José Arevalo fue creado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Banco de Guatemala y el Código del Trabajo que contempla los beneficios de ley que gozan los guatemaltecos a la fecha. Con este evento nace la creación de los sindicatos de trabajadores que son grupos conformados por empleados que velan por los derechos laborales. Durante el gobierno de Jacobo Arbenz quiso profundizar en una reforma agraria que intentaba golpear el monopolio del ferrocarril y grandes extensiones de tierra ociosa de la United Fruit Company. El 17 de julio de 1954 fue derrocado por un golpe de estado militar que contó con el apoyo de la United Fruit Company y la Central de Inteligencia Americana CIA quienes lo tachaban de comunista por atacar los intereses de los monopolios fruteros de Estados Unidos. Historiadores consideran el derrocamiento de Jacobo Arbenz como el fin de los gobiernos revolucionarios.